Ay, me caga este chino, güey. Hola, yo soy Paco, y el día de hoy les traigo un tag. Así es, esta dinámica de preguntas y respuestas que usan los youtubers cuando no se les ocurre nada más. Me declaro culpable. Y después de haber dicho todo eso, comencemos con el video aquí. Yes, mama, slay. Pregunta número uno. ¿Cuálidad más importante de alguien que considere yo para pareja o que me guste o algo por el estilo? Ay, yo creo que la cualidad más importante que busco en alguien es que sepa escuchar. Porque de verdad odio y no tolero a las personas que cuando les cuentas algo parece como si estuvieras hablando de una pared. Lo que les cuentas vas y rebotas. Entonces yo creo que la cualidad más importante de alguien para que salga conmigo tiene que saber escuchar. Y ponerte también en mi lugar y no juzgarle. Número dos, turn off. O sea, algo que le vea a alguien y diga, ya no me gusta por eso. Básicamente algo que le veas a alguien y digas, hell no, mama. Yo creo que sería que no sepa escuchar a la persona. Porque como ya dije, la cualidad más importante para mí para estar con alguien es que me sepa escuchar. Y que no compitan. Digo, competir es feo y más en una pareja, ¿no? Ay, no, me acordé de alguien. También me caga que sean maleducados. Yo soy muy fijado también en los modales de las personas. Entonces si vamos a comer o algo por el estilo y mastica con la boca abierta o agarra mal los cubiertos o que sea grosero con un mesero. Que sea grosero con la gente en general. Eso sí, no lo tolero, no lo tolero. Tiene que ser alguien educado y que sepa escuchar, ¿ok? Describe la cita de tus sueños. No sé, la verdad. Yo creo que sería, si es la primera cita, me gustaría que fuéramos a un café o algo por el estilo. Porque siento que el cine es como para la segunda, tercera cita porque no hablan. Entonces el caso de esta cita es como conocerse y hablar más. Entonces mi cita de los sueños sería un café bonito, con café bueno y una buena plática con la persona. Una plática interesante y divertida que me mantenga ahí. Que se nos pase el tiempo volando y estemos divertidos. Eso sería una bonita cita. O también algo fuera de lo convencional, como ir a algún lugar que no sea lo típico del café y del cine. Como, no sé, ir a un laser tag o ir a un parque de trampolines o ir a un parque a dar la vuelta. Pero siempre y cuando se conozca la persona, siempre y cuando sea platicar mucho. Porque a mí me gusta hablar, me gusta hablar mucho. Me gusta que la gente hable mucho conmigo y me cuente cosas. Si pudieras tener un novio famoso, ¿quién sería? ¡Qué difícil pregunta! Estoy entre Zac Efron, Diego Boneta, Matt Bomer, Mark Ruffalo. ¡Qué complicada es mi vida! No, yo creo que sería Diego Boneta. Será Diego Boneta. Definitivamente él sería mi novio. ¿Por qué la vida no me regala uno así, amigas? Me he portado bien. ¿Cuál sería un detonante para cortar con la persona? Yo creo que alguien que sea extremadamente posesivo y no me deje ser y me quite mucho tiempo en el sentido de que quiera estar todo el tiempo juntos. Porque en una relación está bien estar juntos, pero creo que cada quien debe tener su espacio y no solamente estar así todo el tiempo. Y sobre todo alguien que me engañe o me ponga el cuerno. Podio las mentiras y el cuerno se me hace lo peor. O sea, yo nunca he puesto el cuerno y nunca lo pondré porque se me hace una grosería. Si sientes una relación, ¿para qué la andas cagando con otras personas? Si quieres andarte andando con más gente, corta y date tu tiempo de soltería. Y luego ya ves que anda con una relación, pero odio a la gente que anda con alguien y se la haya ponido en el cuerno. Me hace súper desagradable. ¡Iu! No pongan el cuerno, amigas. No pongan el cuerno. ¿Qué sería algo que te encantaría que hicieran dentro de la relación? ¿Que hiciera el tipo dentro de la relación? Pues me gusta la gente detallista. No que me den regalos todo el tiempo porque tampoco se trata de eso. Pero no sé, como gestos y detalles bonitos. Es como de, ah, hoy me acordé de ti con esta canción y que te manden una canción. Te dedico esto. De repente que llega una flor. Porque entre hombres también me pongo regalas flores. A mí me gusta que me regalen flores. Y no sé, como detallitos chiquitos que te hagan sentir bonito. No estoy tan amargada, amigas. Pensé que estaba más amargada, pero no estoy tan amargada. ¿Qué color de ojos y qué color de cabello? Pues, normalmente me gusta la gente de cabello oscuro, como negro, con ojo oscuro. Pero también me gusta la gente que tiene el cabello como yo, un poquito más claro que el negro. Y ojos de mi color. No me gustan los ojos verdes y azules y todo eso. No me atrae. No me gustan los huevos. Me gustan más apiñaditos, amiga. Sabor latino. Un regalo que te gustaría que te den. Algo que tenga que ver conmigo. O sea, que el regalo esté súper bien pensado. Que le haya metido Coco. Y cuando me lo regale sea como de... Que no me lo espere. No sé, algo que de verdad sea ingenioso y que me sorprenda. Estoy soltera. Nadie me regala ya. Ay no, amiga. El rimel. El rimel. ¿Qué es lo primero que te fijas cuando te gusta a alguien? Pues, me fijo mucho en los ojos, en la boca, en los dientes y en las manos. Y ya después de todo eso, pues, en las piernas y en el culo. Que me gustan muy piernones y nalgoncitos. Eso, uff, me mata. Y me gustan más como entre hilenitos o mamaditos. No me gustan flaquitos. Que tengan como carnita para la rabia. ¿Cuál es tu tipo de hombre? Pues ya les dije, me gustan los que tienen como un tono de cabello oscuro, ojos oscuros. Que tengan un cuerpo de hago ejercicio, pero no de que es súper mamado, pero que se le vea bien formadito. Como nalgoncito, con piernitas y con bracito. ¿Por qué no me gustan los delgados? Usualmente me gustan chaparros. Un poquito más chaparros que yo o de mi tamaño. Y ya, creo que ese es mi tipo de hombre. Mi hombre ideal. Y obviamente que sepa escuchar, que sea detallista y que sea tierno. Porque de verdad odio a los gays que no quieren ser como afectivos porque son dos hombres. Y no se quieren regalar cosas como flores. Y lo ven mal porque son dos hombres. ¿Qué tiene? O sea, entre más gestos bonitos, siento que alimenta mucho más la relación. Bueno, en mi caso, habrá alguien a quien no le guste que le regalen flores y esas cosas y regalitos. Pero yo sería contentísimo con alguien que se entregue completamente. Y pues bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Más o menos hayan entendido a mi tipo de hombre para que me lo busquen hoy en día. Ya pasó mi cumpleaños, pero pues para que me lo den de Navidad, ¿no? Y pues no olvides darle un dedito arriba si te gustó. Me harías un súper, súper favor. Suscribirte a mi canal, es muy importante. Y seguir en mis redes sociales que están al final del video y en la descripción. Yo te veré el siguiente jueves en otro video. Bye. Bye.